Aclaremos una cosa ahora mismo. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Una reta no escrita, pero por todos conocidas. La ley de la calle, esa es nuestra consigna. Para los tiempos, los que corren, detención, orgullo y balones. Todos son puñaladas para parar en este mar de traidores. No voy a ceder, nunca cambié. Si tenemos un problema, lo arreglamos a puñal. Eso es mi ley. No voy a ceder, nunca cambié. Mi actitud es mi orgullo, no me veréis caer. Criticado por su forma de pensar, para ellos es más fácil. Son alguien un fiel, tiran la piedra y esconden la mano. Y si responden, se llaman a juzgado. Ten cuidado, no te descuides, el Estado señala. La policía te sigue, todo lo quiere y acabar contigo. ¡Más de tiempo que se hagan amigos! No voy a ceder, nunca cambié. Si tenemos un problema, lo arreglamos a puñal. Eso es mi ley. No voy a ceder, nunca cambié. Mi actitud es mi orgullo, conmigo no hay nada que hacer. No voy a ceder, nunca cambié. Si tenemos un problema, lo arreglamos a puñal. Eso es mi ley. No voy a ceder, nunca cambié. Mi actitud es mi orgullo, no me veréis caer. No voy a ceder, nunca cambié.